La verdad que para mí estar acá, como dije, es un placer, un privilegio. Hace 17 años, 18 años que estoy acá, en esta hermosa, loca, divertida, multicultural, familia. Voy a tratar de ser breve, tengo cuatro historias que quiero compartir. Y con alguna de las cuatro te vas a tener que identificar. Y en estas cuatro historias que el Señor me compartió, tenía muchas cosas que quería compartir y decía, ay, Señor, ¿será que tengo que hablar de esto? Ay, no, no. Y empezás a hablar, ay, tengo que hablar, no, no, no es esto, no es esto. Y el domingo tuvimos una salida con un grupo de amigos y les compartía, no, creo que voy a hablar de esto. Y después al otro día le decía, no, creo que voy a hablar de lo otro. Y a Rodo, no, creo que voy a hablar de lo otro. Y a mi esposa, no, creo que voy a hablar de lo otro. Y el Señor me terminó cambiando. Lo único que esperaba es que no me cambiara a último momento, pero no lo hizo. Pero son cuatro historias que tienen la misma pregunta, ¿sí? La primera está en Segunda de Reyes 4, Segunda de Reyes capítulo 4. Creo que todas las conocemos a la historia. Es cuando Eliseo se encuentra con la viuda. Y dice, Segunda de Reyes 4.1, Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Dijo Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada. Solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídele a los amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en el frasco, cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, sus hijos le traían las jarras y en ellas llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Traeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Punto número uno, la mujer sabía quién era Eliseo. Conocía, es más, el esposo de ella servía con Eliseo. Y cuando ella va donde Eliseo, le dice, está pasando esto. Vinieron a cobrarme, vinieron los acreedores, y si quieren llevar a mis hijos, si no les pago. Eliseo, para mí es una persona que yo creo que, no sé, andaba por la vida muy relajado, muy en paz. ¿Qué querés que haga? Le dice. ¿Qué puedo hacer yo? La pregunta de Eliseo tenía que ver con que ella tenía una necesidad. Bueno, ¿qué querés que haga? Decime cuál es tu necesidad. Ahora, el problema fue que la mujer, cuando dice, Eliseo le dice, ¿qué tenés en tu casa? Y ahí está la clave. ¿Qué tenés en tu casa? Las cuatro historias que voy a hablar tienen que ver con qué tenés. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Sí? La mujer sabía quién era Eliseo y qué es lo que podía hacer. Pero ella quería quizás la forma más fácil y que Eliseo le diera una ofrenda quizás. Pero Dios no se trabaja, no se maneja de esa forma. Dios necesita que nosotros verbalicemos cuál es nuestra necesidad. ¿Sí? Entonces, Eliseo le dice, ok, ¿qué tenés? Tengo nada y coma, solo un poco de aceite. Entonces no es nada. Tenés un poco de aceite. Ahora, el problema muchas veces es que nosotros nos subestimamos. ¿Qué tenés en tu base para bendecir a otra base? ¿Qué tenés en tu casa para bendecir a otro? Nada. Nada, somos cinco gatos locos. Nada, tenemos que apagar la luz, no tenemos para viajar. Nada, algo tenés que tener. No subestimes lo que Dios puso en tu casa. Y para aquellas bases que quizás tienen un poquito más, Alejandro me robó parte de la prédica en varias ocasiones. Creo que el Espíritu Santo también tenía algo en conjunto. Y para aquellas bases que tienen más, quizás tienen que aún mirar por los demás. ¿Vas a dar un poquito de tu aceite para otros? No digas que no tienes nada para darle a otros. Sí tenés. Ahora, ese aceite se tiene que multiplicar. No te puedes quedar con el aceite que tenés ahí, un par de vasijas nomás. Amén. Y que Dios haga algo en tu familia, todos somos familia, ¿verdad? En tu familia hablo de tu base, tu familia. Tiene que ver con cuidar para que no vengan los acreedores. No podemos permitir que los acreedores vengan y se lleven nuestros hijos. No podemos permitir que el enemigo venga y se lleven nuestros hijos. Nosotros tenemos que salir y defender. ¿Y tenemos que ir a dónde? Al profeta. ¿Y tenemos que ir a dónde? A nuestro líder. ¿Y tenemos que ir a dónde? Al pastor. A buscar consejo. ¿Qué tenés? Tengo esto. Ok, bueno. Ponelo en práctica. De alguna forma el Señor te va a sacar adelante. Y es más, después dice que se rebalsaron las jarras, se llenaron hasta el tope las jarras y les sirvió para vivir. No dice hasta cuándo. Dice, y con eso van a vivir vos y tus hijos. Dios no es escaso. Dios no es escaso. Busca consejo. Busca ayuda. Todos los que estamos acá somos parte de un engranaje, y creo que Alejandro habló una vez de esto. Por supuesto, somos parte de un engranaje, ¿no? De este engranaje de la gran máquina de lo que es Jucuma Argentina. Y si no te sentís así, empecé a hablar un poquito. Quizás sos un engranaje más chiquitito, quizás sos uno de los pestillitos, uno de los pitutos, no sé cómo sería, que aguanta los engranajes. Quizás sos un engranaje mucho más grande. Pero todos tenemos la responsabilidad de que esta máquina de Jucum, siga caminando. La segunda historia está en Marcos 6. Marcos capítulo 6. Una historia también muy conocida. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contestaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía, que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Imagínate. Eso pasa muchas veces cuando ves a alguien que tiene mucho para dar, no lo dejes comer, sacale todo el jugo. Y si no, decirle, bueno, almorcemos juntos. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. ¿Sabés quién es Jorge Ríos? Búscalo. ¿Sabés quién es Alejandro? ¿Sabés quién es Marta? ¿Sabés quién es Walter? ¿Sabés dónde hay sabiduría? Búscalos. Sacale el jugo. ¿Sí? Si no lo reconoces, ya muchos de esos predicaron, pero si no, ah, ¿cuál es el director de tal base? Reconocelo, búscalo, sacale el jugo. Versículo 35. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide pues a las multitudes. O sea, Jesús es tu responsabilidad. Para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Andrea, ¿te acordás bien de esta palabra, no? Andrea y Marta que estuvieron ahí y Alejandro cuando empezaron con todo lo de traer familias. Denles ustedes de comer. ¿Y con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. ¿Tenían algo? Y yo te pregunto, ¿cuánto pan tenés para darle a otro? ¿Cuántos panes eran? Cinco. ¿Cuántos peces? Exacto. Ahora, qué egoístas que eran los discípulos. Señor, ya está, ya les enseñaste. Decíles que se vayan. Ya está. Ya está. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud con nuestros discípulos. Ya está, ya es la hora de que quiero estar solo, ya es la hora de que quiero estar alejado, ya es la hora de que me quiero ir al cine, sale la hora, ¿cuál sale la hora? Ahí irán. Infinity War, ¿no? Endgame. Ya quiero estar solo. Y tener la gente ahí como agarrapata y quiero más, quiero más, quiero más. Va a haber un día que esa gente no va a estar más. Y te vas a arrepentir. Ahora, Jesús les dijo, ¿qué tienen ustedes? Y otra vez los discípulos, como la viuda, nada, cinco panes, dos peces. Otra vez lo mismo, subestimando lo que tenían. ¿Por qué nos pasa eso? A nosotros quizás no subestimamos tanto porque vemos la historia y sabemos cómo es el final, ¿no? Pero, ¿de qué forma estás mirando por tu hermano? ¿Estás compartiendo tu pan? ¿Estás compartiendo tus peces? ¿Estás compartiendo lo que el Señor ya te dio? Lo que más me llamó la atención de esta historia es que los discípulos venían ya un tiempo caminando con Jesús. Entonces tenían un montón y ¿qué les costaba solamente? Ok, Señor, ¿de qué forma vas a hacer esto? Se lo querían guardar. Y no podemos guardar lo que Jesús puso en nuestras manos. No podemos. Ya llevaban un tiempo caminando con Él. Enseñando y Él les enseñaba y habían visto milagros. Y su visión era tan corta. Otra vez. ¿Qué tenés en la mano para dar a otros? ¿Qué es lo que el Señor puso en tu mano para que vos lo multipliques? Alejandro hoy nos hablaba de la parábola de los talentos. Y el versículo 26 de Mateo 25 dice, siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque no puso a funcionar lo que el Señor le había dado. Malo y negligente. Malo y negligente. Así que te digo, si vos no estás haciendo que se multiplique lo que el Señor puso en tus manos, está siendo malo y negligente. Y a mí me pegó muy fuerte esa palabra. Porque yo digo, Señor es muy fuerte. Pero es la verdad. Si el Señor puso dones en tus manos, si el Señor puso pan en tus manos para que des a otro, no lo guardes. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando guardaron el maná? Se pudrió. Se pudrió. Se llenó de gusanos. ¿Querés que pase eso con lo que Dios puso en tus manos? Y si no querés que pase, entonces ponelo a trabajar. No seas negligente. No seas egoísta. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Qué tenés en tu casa? ¿De qué forma cuidás tu casa? ¿Con qué aceite estás alimentando a tus hijos? La tercera historia. Y quizá cambie un poquito más. En Éxodo 4. Éxodo 3. El Señor llama a Moisés. Ah, eso lo he aprendido igual. Pero en Éxodo, o sea, no he aprendido que el Señor llamó a Moisés. Pero en el Éxodo 3 es donde Moisés cuestiona y cuestiona y cuestiona. Y en el verso 13 del capítulo 3 dice que protestaba contra Dios, Moisés. ¿Protestás contra Dios? El Señor te llamó. Si estamos acá es porque el Señor nos llamó. Y si no te llamó, empezá ahora para que te llame. La misma pregunta. Entonces, en el capítulo 2, en el capítulo 4, versículo 2 dice, ¿Qué tenés en la mano? Ahora, todo el capítulo anterior, él había estado cuestionando. Señor, no soy un hombre de fácil palabra. Señor, no me van a creer. Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Moisés se había puesto en el centro. Moisés no había podido salir de su egoísmo. Ahora, en el capítulo 4, versículo 2, cuando el Señor le pregunta, ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué hay al alcance de tu mano? Una vara de pastor, le dice. Ok, soltala. Se convirtió en una víbora. Te hago una pregunta. ¿Qué necesitas que el Señor traiga a la vida que está seco en tu vida? ¿Qué vara se secó en tu vida? Ahora bien, no sé, con eso que se convierte en una víbora igual. ¿Quién soy yo? No sé qué hablar. Yo también me cuestionaba. Si yo decía, me agarró un poquito el espíritu este de Moisés, es que empiezo a tartamudiar y cuando me pongo nervioso empiezo a transpirar mucho. Hoy estoy bastante bien. No estoy transpiriendo mucho. No sé, se nota en la remera. Pero empezamos y como, ah, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y de qué forma? Y capaz que el Señor te da algo que tenés que hacer y decís como, ay, Señor, pero mejor que lo haga otro. El Señor ya puso algo en tu mano. Tenés que darte cuenta, tenés que abrir los ojos, que no se trata de vos, sino que se trata de Él. Si me preguntan quién me envió, ¿quién me envió? ¿Quién me envió? ¿Quién te envió? ¿Qué dice? Vamos, chicos, ¿no conocen la historia de Moisés? El gran yo soy. ¿Quién te envió? El gran yo soy. Entonces, ¿a qué le tenés miedo? Si se trata de Él. Ay, que me cuesta confrontar a la gente. Si se enojan, que se enojen. Se trata de Él. Ese era el mayor problema de Moisés. Así como los discípulos, se ponían en el centro. Señor, yo, yo, yo. Y por eso es que Dios le dice, yo soy. No sos vos, Moisés. Yo soy. Entonces, no dudes. Es Él. No sos vos. Es Él. ¿A qué faraón te tenés que enfrentar? ¿A quién le tenés que demostrar lo que Dios hizo en tu vida? Hay cosas todavía que están secas y que Él necesita transformar para que vos te des cuenta una vez más que se trata de Él y no de lo que vos querés. La última historia tiene que ver con la misma pregunta. ¿Qué tienes? Y, bueno, ya creo que ahora ya todos saben que nosotros estamos saliendo en un tiempo más. Y para mí fue como todo este proceso de entender y a veces no entender. La noche hablamos un poquito con Mariana ahí, esto del proceso que es un duelo, por un lado, porque si bien no se va a morir nadie, pero estás dejando un lugar. O sea, es la primera vez que yo voy a salir de Argentina por tanto tiempo. A mi esposa quizás le cueste un poquito menos, porque ella ya dejó su país, pero también le cuesta. Y yo trato de no demostrarlo tanto porque yo soy bastante reservado en mis emociones. Las tengo, las tengo. Sobre todo las del enojo. No, mentira. La última historia tiene que ver con mi vida personal, con mi testimonio. Y el Señor me preguntó, ¿qué tenés en tu bolsa? Y yo decía como, ¿qué tengo en mi bolsa? ¿Qué tengo en mi bolsa? Y esto quizás va para animar un poco más a los más nuevos. El día que abriamos la apertura de la conferencia, había una presencia tan grande de Dios en la alabanza. Y yo después lo compartí con Iram, le decía, fue tan lindo, fue espectacular. Yo creo que necesitaba ese tiempo como así, a ver Señor, vamos por más, vamos por más. Y en un momento me di vuelta y no sé por qué hacemos eso. Pero los más viejos siempre están al frente, ¿no se dan cuenta? En el medio están los medianos, digamos, los pre de la misión y atrás los padres con hijos. Es así. Y en un momento me di vuelta y el Señor me decía, acá todavía hay gente que necesita que sigan invirtiendo en su vida. Y yo decía, Señor, pero yo me voy. Bueno, no importa, pero acá hay gente que está sediento todavía. Y de alguna forma vos podés hacer algo para que esta gente pueda seguir recibiendo. Entonces vuelvo, ¿qué tengo en mi bolsa? ¿Qué tengo en mi bolsa? Y el Señor me trajo la palabra de cuando David va a enfrentar a Goliat. Quizás tu bolsa esté vacía. Esta palabra hace un tiempo atrás Marta la compartió en Córdoba. Y nos hizo salir a buscar piedritas afuera, no sé si alguno se acuerda. No saquen piedritas, por favor, ahora ya los nenes se encargaron de ese igual. Pero Marta cuando nos compartió esta palabra, yo tomé esta palabra muy para mí. Y hay dos palabras que a mí me han impactado mucho de Marta. Una es esa y otra que compartió en Madryn allá hace muchos años, esta de pasar el manto. Pero esta palabra de las piedras, Marta decía como, tenés que elegir bien tus piedras. No dice que David fue al río y eligió cinco piedritas para la payana. Dice que eligió cinco piedras lisas. Tenían una condición esas piedras, ¿verdad? Ahora, yo tomé esta palabra para mí y yo decía, Señor, yo quiero empezar a juntar piedras. Yo quiero empezar a juntar piedras. Y muchas veces las piedras ya estaban ahí, pero yo no las había agarrado. Y yo te puedo hablar de muchas piedras que quizás deseché y que hoy en día quizás digo, me arrepiento de no haber, y te digo una, la corrección. Pero una de las piedras que a mí más el Señor me ministró fue la vulnerabilidad. Y fue muy fuerte porque el Señor habló cosas muy profundas a mi corazón con esto. Ahora, ¿David eligió cuántas piedras? Cinco. Chicos, ¿cuándo empieza? Dijeron ayer, ¿cuándo empieza la escuela de la Biblia ahí, los de corriente? Septiembre, vamos. Por favor. Taller de la tarde. Escuela bíblica. Y yo le decía al Señor, Señor, está bien mis piedras, mi bolsa, todo, pero Señor, no estoy listo. No estoy listo. Yo me empecé a cuestionar. Y Juan hoy me preguntaba, ¿y ya estás listo? No, no estoy listo. Pero tenía un significado, ¿dónde estás, Juan? Porque el Señor me dijo, nunca vas a estar listo, pero sí tenés que estar preparado. Me mató. Me mató. Para mí fue como, nunca vas a estar listo quizás para afrontar todos los desafíos. Siempre te va a faltar algo, pero sí tenés que estar preparado. Con tus piedritas en tu bolso o en tu mochila o lo que sea. Y yo decía recién que esta palabra va quizás un poco más para los nuevos. Porque tu mochila quizás tengas una sola piedra y quizás sea la rebeldía. Tenés que sacarla. Quizás el rencor, quizás el enojo. Venimos con mochila, ¿verdad? Algunos tienen piedra de molino. Y esa, Paulita y Jorge ahí, a sacar piedra de molino. Pero, ¿qué piedras tenés en tu bolso? Para mí, les dije, la vulnerabilidad es una de las piedras que yo más he atesorado en este tiempo. Y me ayuda a abrir mi corazón. No sé cuándo vuelva. Quizás nosotros estamos apuntando a salir en marzo del año que viene. No sé cuándo vuelva. Pero esa piedra, que para mí tiene un gran precio, yo la tengo que utilizar para ir en contra de los gigantes cuando vengan a aquella tierra. Otra cosa que el Señor me habló con esto de las piedras es que cuando le ponen la armadura de Saúl, David dice, esto no estoy acostumbrado. No me sirve. No puedo. No puedo ni caminar. Entonces, vos no podés pelear tus batallas con la armadura de otro. Vos no podés ir a la guerra contra tus gigantes con las piedras de otros. Tengo un montón, tengo un listado de piedras que hice que fui observando, porque para mí, de eso se trata la vida, de seguir ejemplos, ¿no? Te puedo hablar de muchas piedras, pero que ellos no me las van a dar para cuando yo me vaya. Alejandro, por ejemplo. Y para mí, el otro día escuchaba una persona que decía que la honra y todo eso es mejor hacerlo en vida, ¿no? Cuando se muere, el muerto no te escucha. Entonces, para mí, una de las piedras que yo me llevo a Alejandro es la generosidad. 17 años ahí viviendo y hace un par de años que estoy en algunas cosas con Alejandro ahí y te puedo decir que esa piedra es una de sus piedras preciosas. Y es una de las piedras con las que él quizá lucha en contra de sus gigantes. O sea, yo no se la puedo decir, dámela, Alejandro, dámela, yo me la quiero llevar. Pero sí puedo observar y puedo decir, ¿de dónde yo puedo conseguir una piedra esta? Y bueno, empezás acá de tu bolsillo. Ya recién Alejandro lo decía, tenés que empezar a ser generoso hoy. Otra piedra que yo me llevo es la renuncia y la entrega de Jorge. Para mí es tremendo su testimonio. Y admiro todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero yo no se la puedo pedir. Porque es de él. Porque le pertenece a él. Porque él se la ganó. Porque con esa piedra, él fue en contra de todos sus gigantes. ¿Saben cuántas veces quizá a él le ha venido en la cabeza? Ya está, me voy de acá. A muchos quizá. Pero a Jorge. No sé si todos conocen su testimonio. Pero yo creo que en su posición, yo me hubiese cuestionado muchas cosas. Y él le agarró y dijo, acá hay una piedra, dámela. A la bolsa. La perseverancia de Marta. Vamos, vamos, vamos. Así como vieron en el video, es igual, siempre. Vamos, vamos. Ay, Marta, otra marcha, ya fuimos ayer. Vamos. Nos falta pagar colectivo. Vamos. A veces yo creo que la gente piensa que Alejandro es el visionario. Pero Marta es la que corre también ahí, como, bueno, Marta quiere ahora una radio. Hace años que pide una radio, pide una radio. Y no se lo sacá de la cabeza. No se lo sacá de la cabeza. Así que el que tenga llamada una radio, que Marta no te escuche. La pasión de David, esa piedra preciosa de Marta, la perseverancia, que yo vi, tiene mucha seguro. La pasión de David por escudriñar las escrituras, por leer, porque otros aprendan. Eso es admirable. Yo el otro día estuve enseñando en Rosario. ¿Dónde están los estudiantes de Rosario? Y hubo algo que yo les pregunté el primer día antes de enseñar. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos? Los que se rieron porque no se lo saben. Y uno dijo, bueno, sí, me lo sé. Acá en Mendoza también, hace un par de meses atrás lo dije. Y uno dijo, yo me lo sé. ¿Te lo sabés todos? Bueno, sí, no me lo sé en orden. Bueno, a ver si... Bueno, sí, no me lo sé. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? ¿Saben? Levanten la mano. Espero que los de Rosario se lo sepan. Ahora, para mí, para mí, es un valor que quizás se ha perdido mucho. ¿Cómo vas a cumplir los 10 mandamientos si no sabés cuáles son? ¿Cómo vas a ser? No podés. La Biblia habla de mandamientos, mandatos y decretos. Todo. ¿Ok? La pasión de David para que la gente... Manda gente de tu base ahí a que vaya al aceite de David, que es el aceite de buscar la palabra de Dios. Manda gente. La templanza de Daniel Echar. Todos dicen que él es muy flemático, pero es un hombre de... Es mucha templanza. Ya hablé de él igual. No quería que hable, pero voy a hablar. La sabiduría de Angélica para mí es una persona de mucha sabiduría. ¿Y cómo te das cuenta que hay una persona de mucha sabiduría? Porque hay gente que la busca para hablar. ¿Sí? Esto lo quiero. Esto lo tengo que imitar. Esto lo tengo que aprender. Y decir, Señor, esto yo me lo voy a llevar hasta que me muera. Cuando fuimos el año pasado a conocer la tierra, a espiar la tierra, había obviamente que ves las cosas buenas y las cosas malas. Ves los gigantes. Uno de los gigantes mayores que tenemos allá es las finanzas. Y yo decía, bueno, Señor, a ver cómo vamos a hacer. Y para nosotros este... No sé por qué hacen eso los líderes. Te animan a que hagas cosas que vos no querés hacer. Pero tenés que hacer. Walter nos dijo, volvimos. Yo creo que ustedes tienen que ir a Puerto Rico antes de salir. No saben cuándo van a volver. Ay, Walter. Invitame a tomar un café. Hacemos otra cosa, Walter. Pero nosotros dijo, bueno, vamos a ver. Tendríamos que ir a Puerto Rico. Y cuando Michi estaba en la oficina de Comu, un día, y yo salí y me dice, Michi, ay, estuve buscando pasajes para ir a Puerto Rico. Y yo dije como, yo también, yo ya lo hice. Ahora, yo no me quedé con el tema de que Walter me dijo, traten de ir a Puerto Rico. Para mí yo fui así como, Señor, ¿qué tenés vos con esto? Empezamos a orar y yo le dije a Michi, yo también ya busqué. Empezamos a buscar así pasajes. Hicimos una locura, nos venimos de Buenos Aires. Conseguimos unos pasajes baratísimos. Pero tardamos 60 horas en llegar a Puerto Rico. Salimos el domingo de casa a las 6 de la mañana, vinimos acá a Mendoza. A las 4 de la mañana nos fuimos a Lima. De Lima estuvimos como 4 o 5 horas, nos fuimos a Colombia, 20 horas en Colombia, y de ahí a Puerto Rico. A la vuelta fue la misma locura. Ahora mis hijos lo disfrutaron un montón, no les importaba. Ay, avión, qué lindo. Vos con la espalda así. Y fue así como, bueno, Dios nos dijo que viniéramos. Dios nos desafió a venir. Y el Señor había un montón de puertos, un montón de gente que nos dijo, cuenten con nosotros, cuenten con nuestras oraciones. Recibimos unas cuantas ofrendas para ya lo que sería nuestra mudanza. Y para nosotros fue así como, wow. Un montón de gente nos dijo, yo los quiero empezar a apoyar. Empiecen a mandar las cartas de noticias. Y hemos recibido ofrendas específicamente para eso. Pero si yo me hubiese quedado con solo el hecho de que Walter me dijo, tienen que ir. Yo no lo vi como voy a buscar plata. Yo lo vi como voy a compartir la visión. Porque eso es algo que el Señor me ha compartido a mí. Cuando vos tenés un desafío, no tenés que decir, no me gusta, no me manden cartas de noticias porque no la voy a leer y abajo dice, necesito, necesito, necesito. No está bien que compartas tu necesidad económica sino tenés que compartir primero lo que Dios te dijo que tenés que hacer. El reto viene. Obvio que la necesidad económica está. ¿Cuánto tienen para volver? Algunos no. Es una necesidad. Pero tenés que compartir lo que el Señor está haciendo en tu vida primero. El resto va a venir. Ahora, yo todas estas piedras me las guardé en mi corazón y me las llevo. Lo tremendo de la bolsita de David es que David, ¿con cuál piedra derrotó a Goliat? Con la primera. Entonces él tenía cuatro más por las dudas. Y eso fue lo que más me ministró a mí. No te quedes con una sola piedra porque no te va a servir. Porque si Goliat se levantaba y él no era rápido para ir a sacar la espada y cortarle la cabeza, quizá era otra historia. Entonces, punto número uno, ¿qué tenés en tu casa? ¿Con qué aceite vas a alimentar a tus hijos para que no se los lleven los acreedores? Punto número dos, ¿qué tenés en tus manos para dar a otros? Punto número tres, ¿qué tenés en tu mano? ¿Cuál es la vara que el Señor tiene que transformar para que te des cuenta que se trata de Él y no de vos? Número cuatro, abrí tu mochila y empecé a meter piedras. Es muy simple. A mí me encanta la Biblia porque es simple. Lo bueno y lo malo, bendición, maldición. No hay ni blanco, no hay gris, no hay tibio. Es blanco y negro, ya está, punto. O estás en el infierno o estás en el cielo. O estás con el Señor o no, punto. No hay algo en el medio, no lo hay. Pero ese es mi desafío. No, agarra tu mochila y empeza a meter piedras. Porque eso va a ser lo que te va a mantener cuando tengas que ir en contra de los goliats. Vamos a ponernos de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!